Interior furbolero, sueño azul de los pueblos Colagón, la esperanza de lograr el ascenso Interior furbolero, sueño azul de los pueblos No hay distancia que los pare, sur o norte da lo mismo Por el club dejan la vida, en el clásico el domingo Dale, dale, es mi equipo, ser campeón será la gloria Ascender desde el abismo para quedar en la historia Interior furbolero, sueño azul de los pueblos Colagón, la esperanza de lograr el ascenso Interior furbolero, sueño azul de los pueblos Colagón, la esperanza de lograr el ascenso Interior furbolero, sueño azul de los pueblos Colagón, la esperanza de lograr el ascenso Interior furbolero, sueño azul de los pueblos Colagón, la esperanza de lograr el ascenso Ellos vienen del potrero, del baldío del ascenso Gambeteando la pobreza, le hacen goles al silencio Ellos corren el asombro, sus raíces van con ellos Las tribunas los aplauden por el triunfo más honesto Interior futbolero, sueño azul de los pueblos Colagón la esperanza de lograr el ascenso Interior futbolero, sueño azul de los pueblos No hay distancia que los pare, sur o norte da lo mismo Por el club dejan la vida, en el clásico el domingo Dale, dale, es mi equipo, ser campeón será la gloria Ascender desde el abismo para quedar en la historia Interior futbolero, sueño azul de los pueblos Colagón la esperanza de lograr el ascenso Interior futbolero, sueño azul de los pueblos Colagón la esperanza de lograr el ascenso Interior futbolero, sueño azul de los pueblos Colagón la esperanza de lograr el ascenso Interior futbolero, sueño azul de los pueblos con la esperanza de lograr el ascenso. Sus raíces van con ellos, las tribunas los aplauden por el triunfo más honesto. Interior futbolero, sueño azul de los pueblos, colagón la esperanza de lograr el ascenso. Interior futbolero, sueño azul de los pueblos. No hay distancia que los pare, sur o norte da lo mismo, por el club dejan la vida, en el clásico el domingo. Dale, dale, es mi equipo, ser campeón será la gloria, ascender desde el abismo para quedar en la historia. Interior futbolero, sueño azul de los pueblos, colagón la esperanza de lograr el ascenso. Interior futbolero, sueño azul de los pueblos, colagón la esperanza de lograr el ascenso. Interior futbolero, sueño azul de los pueblos, colagón la esperanza de lograr el ascenso. Ellos vienen del potrero, del baldío del ascenso, gambeteando la pobreza, le hacen goles al silencio. Ellos corren el asombro, sus raíces van con ellos, las tribunas los aplauden por el triunfo más honesto. Interior futbolero, sueño azul de los pueblos, colagón la esperanza de lograr el ascenso. Interior futbolero, sueño azul de los pueblos. No hay distancia que los pare, sur o norte da lo mismo, por el club dejan la vida, en el clásico el domingo. Dale, dale, es mi equipo, ser campeón será la gloria, ascender desde el abismo para quedar en la historia. Interior futbolero, sueño azul de los pueblos, colagón la esperanza de lograr el ascenso. Interior futbolero, sueño azul de los pueblos, colagón la esperanza de lograr el ascenso. Interior futbolero, sueño azul de los pueblos, colagón la esperanza de lograr el ascenso. Ellos vienen del potrero, del baldío del ascenso, gambeteando la pobreza, le hacen goles al silencio. Ellos corren el ascenso, ellos corren el asombro, sus raíces van con ellos. Las tribunas los aplauden por el triunfo más honesto. Interior futbolero, sueño azul de los pueblos, colagón la esperanza de lograr el ascenso. Interior futbolero, sueño azul de los pueblos. No hay distancia que los pare, Sur o Norte da lo mismo, por el club dejan la vida, en el clásico el domingo. Dale, dale, es mi equipo, ser campeón será la gloria, ascender desde el abismo para quedar en la historia. Interior futbolero, sueño azul de los pueblos, colagón la esperanza de lograr el ascenso. Interior futbolero, sueño azul de los pueblos, colagón la esperanza de lograr el ascenso. Interior futbolero, sueño azul de los pueblos, colagón la esperanza de lograr el ascenso. Ellos vienen del potrero, del baldío del ascenso, gambeteando la pobreza, le hacen goles al silencio. Ellos corren el asombro, sus raíces van con ellos. Las tribunas los aplauden por el triunfo más honesto. Interior futbolero, sueño azul de los pueblos, colagón la esperanza de lograr el ascenso. Interior futbolero, sueño azul de los pueblos. No hay distancia que los pare, Sur o Norte da lo mismo, por el club dejan la vida, en el clásico el domingo, dale, 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 es mi equipo, ser campeón será la gloria, ascender desde el abismo para quedar en la historia. Interior futbolero, sueño azul de los pueblos, colagón la esperanza de lograr el ascenso. Interior futbolero, sueño azul de los pueblos, colagón la esperanza de lograr el ascenso. Interior futbolero, sueño azul de los pueblos, colagón la esperanza de lograr el ascenso. Ellos vienen del potrero, del baldío del ascenso, gambeteando la pobreza, le hacen goles al silencio. Ellos corren el asombro, sus raíces van con ellos, las tribunas los aplauden por el triunfo más honesto. Interior futbolero, sueño azul de los pueblos, colagón la esperanza de lograr el ascenso. Interior futbolero, sueño azul de los pueblos. No hay distancia que los pare, sur o norte da lo mismo, por el club dejan la vida, en el clásico el domingo. Dale, dale, es mi equipo, ser campeón será la gloria, ascender desde el abismo para quedar en la historia. Interior futbolero, sueño azul de los pueblos, colagón la esperanza de lograr el ascenso. Interior futbolero, sueño azul de los pueblos, colagón la esperanza de lograr el ascenso. Interior futbolero, sueño azul de los pueblos, colagón la esperanza de lograr el ascenso. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, ¿vos? Muy bien, muy bien, acá estamos. ¿Qué cosa no saludarnos acá? Porque ya nos saludamos en realidad. Es saludar a la gente. A saludar a la gente del otro lado, pero nos estaban viendo ahí mientras nos preparábamos. Leo Gómez también está ahí del otro lado. Muy bueno el programa, dice, no arrancó. No arrancó. No arrancó, ya mandó muy bueno el programa. Dice que venimos bien. Venimos bien, venimos bien. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, estamos en el estudio de Pape Producciones junto a Martín Marchesi, junto a Luca Vendallán y como siempre vamos a estar repasando lo que pasó en la fecha número 3 del torneo federal. Hoy horario especial, apenas terminó el Manchester City, el Real. Queríamos agarrar el rating, ¿viste? 3-3 encima. 3-3, partidazo, partidazo. Y después un rato ya arrancan los partidos internacionales, ¿no? Va a jugar Boca. Jugar Argentino Junior también contra Racing de Montevideo. Yo vine con la banda, me parece, con Racing de Montevideo, me parece que vine. ¿Con la banda de Racing o con...? Y me parecía. Sí. Me parecía que sí. Aproveché el patrullero y me metí atrás. De bueno. Ahí estaba. Así que bueno, che, novedades en el torneo federal, por supuesto que vamos a repasar. Les pasamos el cronograma del día de hoy. Hoy tenemos móvil en vivo con Joaco Esbrola. Vamos a ver cómo sale eso. Pero estamos con Joaco Esbrola, móvil en vivo porque juega Bolívar. Ahora, por Copa Argentina. Sí, contra Anfield. Ya cubrimos, bueno, lo de Villamitre, lo de Olimpo, todos los equipos del Federal A. Esperemos que pueda sorprender Bolívar. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Y Joaco nos va a contar un poco más de este equipo que, bueno, tuvo una gran temporada el año pasado peleando mano a mano con Argentina en Montemay. Y se pudo meter en esta instancia. Bueno, y ahora está como uno de los líderes de su zona. Así que ese es un poco el cronograma de hoy, sumado, por supuesto, al show de goles que hacemos siempre y las polémicas. Hemos traído las polémicas junto a la gente de Efala para analizarlas puntualmente. Qué pasó con cada jugada. Hubo ya una jugada de la cual seguramente vamos a hablar y mucho. El penal que le cobra la independencia de Chivilcoy. ¿Es penal o no es penal? Hablé con la gente de Independiente. Hablé con... No, no. En realidad hablé con la gente de Independiente. Vi los comentarios de las redes sociales. Todo el mundo diciendo que fue un bochorno. Sí, que para mí, así como de entrada, después lo va a analizar el especialista, no pasó nada. Para vos no pasó nada. No, para mí no. Bueno. Y la imagen, viste, que a veces nos pasa por una cuestión lógica. Che, no se llega a ver bien. Para mí la imagen esta de la transmisión se ve perfectamente que no pasó nada. Pero bueno, después el especialista lo va a confirmar o me va a desmentir. Veremos. Bueno, y trajimos como una batería de curiosidades, de cosas que fueron pasando en la semana, importantes, que tienen que ver más que nada con la primera nacional, porque no queremos dejar de tocar una categoría que reúne a tantos equipos de fútbol interior. Tiro, por decir rápido, hay nuevo entrenador en Forever, se fue Cela. Y que tiene que ver justamente con el torneo federal, porque el nuevo entrenador de Forever, ¿sabes quién es? Sí, Valdés. ¿Valdés? Cruzó de vereda. Ah, sí. Ah, sí. Taca, taca, taca. No, no pasa nada. Me voy al clásico. Total, no pasa nada, dijo Raúl Valdés. Y se fue de Sarmiento a Forever. Y también hay nuevo entrenador en Rafaela. ¿Sabés quién dirige Atlético de Rafaela? ¿La crema? ¿Quién va a dirigir? Ricardo Pancaldo. Pancaldo, mirá. Pancaldíos se va a dirigir Atlético de Rafaela. Bueno, ha estado cerca de Rafaela en Libertades Unchales en su momento. Ya bastante tiempo. Y bueno, después de la salida de Medrán, vamos a ver cómo le va. Módulo en gimnasia de Griema Jujuy. Se fue el técnico de Atlanta. Bueno, todas estas novedades. Y bueno, y otras noticias importantes que no podemos dejar de tocar, como lamentablemente, el femicidio que ocurrió en Mendoza, ¿no? Sí, por supuesto vamos a estar hablando de eso, con lo que ocurrió con la jugadora argentina de Mendoza. Así que, bueno, lo hemos comunicado ya en su momento por las redes sociales. Ni bien salió y ni bien lo comunicaron del club. Y por supuesto, repudio total para eso y para cualquier cosa respecto a esta cuestión. Y vamos a estar contando un poco más de esa historia. Bueno, así que, y en esas curiosidades creo que debe haber, no sé si alguna patada, no sé si alguna tajada, algo de todo eso podemos llegar a meter. Así que, hoy, ese es el panorama que tenemos para la fecha. Voy a arrancar con saludos. Cuando Martín me diga, vamos a tratar de comunicarnos con Joaco Esbrola, porque seis y media arranca el partido en trece minutitos. Yo le mandé un mensajito a Esbrola, vamos a ver si lo podemos conectar al hombre. Y le decimos a la gente que nos está mirando por YouTube. Sí. Porque ya hay gente que nos está mirando y ya arranco con los saluditos. Mirá, ahí ya hay algunos. Hola chicos, terminando de ver el City Real para ver el resumen de la fecha. Gracias Interior, nos dice Lucas Martínez, saludos y aguante Santa Marina. Y Guillermo Barrasa, como siempre he aprendido, vamos la banda de Interior Futbolero, le mandamos un gran abrazo a Guille Barrasa y esperamos allí sus comentarios. También hay gente que nos está mirando por Facebook, como Roberto Aguilar, que dice Buenas tardes, vamos Germinal, saludos de Chubut, muy bueno programa, siempre lo sigo. Nos dice acá Roberto Aguilar, le mandamos un gran abrazo para él. Y arrancamos con los anuncios cortitos, antes ahí, mientras esperamos a ver qué pasa con lo de Bolívar. Anuncio cortito por un lado. Sí. La gente que está en YouTube, fácil, sencillo, se suscribe a nuestro canal de YouTube, es totalmente gratis, y le pone un like al video. Sí, la verdad que es súper sencillo y también se van a enterar de todas estas transmisiones o si hay un cambio, por ejemplo, solemos estar los martes a las 7, hoy particularmente, por esto que le explicaba Diego, estamos de 6 a 8 aproximadamente, pero como saben, en el streaming podemos estar un ratito más, un ratito menos, si surgen más comentarios nos quedamos un rato más. Y bueno, y de esa manera se pueden suscribir y enterarse de lo que pasa en nuestro canal. Ahora, si además de que son súper copados, si le ponen like y se suscriben y dicen, che, estos pibes, vale la pena acompañarlos, parece que hacen un buen programa, acá al costadito mío tengo un código QR. Ese código QR es para colaborar con el medio porque somos un medio totalmente independiente. Es como invitar un cafecito. Y hoy me tomo un cafecito y vale... ¿Vale más que mil? Sí. Vale más, sí, se disparó. No, ya más, ya más, cuando empezamos con el cafecito valía 800. ¿500? ¿500? Bueno, pero el real, digo. Sí. 800, 600. ¿Cuánto te da el café ahora? Era dos lucas y pico. ¿En serio? Sí, hoy me tomo un café ahí para, tenía que esperar, dos lucas, 300. Un café, literal, café con leche. Vamos a tener que subir entonces el cafecito a la colaboración. Bueno, lo que pueda la gente es más que bienvenida y si no puede no pasa nada tampoco. Bueno, y ahí tienen, si están mirando desde el celu, lo escanean el código QR, en el caso de que estén mirando, perdón, desde la tele. Y si lo están mirando desde el celu, ahí en la descripción está el link directamente para colaborar con nosotros. Y si están mirando a través de Facebook, si están mirando a través de Facebook, pueden darle like al video, compartirlo en su muro de Facebook, se lo agradecemos un montón. Y ahora, si son súper recontra, mega recopados, barracopadas, ahí hay una cosita en Facebook que dice, envía 200 estrellas para fijar tus comentarios aquí. Bueno, enviar estrellas en Facebook es como inviértete un cafecito. ¿No llega la plata esa? No llega, no sé cómo, pero debería llegar. Ah, es verdad, no sé si ahora va a llegar, es verdad. Pero bueno. Mejor por YouTube. Mejor por YouTube, tenés razón. Mejor por YouTube. No, por cafecito sería. Exactamente. Bueno, esa es nuestra historia un poquito. Nos dice, chicos, ¿cuál les parece la mejor hinchada del federal? ¿Vos tenés más a contestar? Sí, para mí hay varias, pero lo estuvimos preguntando. A mí me gusta eso de preguntarle a los hinchas, porque nosotros podemos decir lo que nos parece. Pero ya le preguntamos a los de Olimpo. Me sorprendió el otro día, que bueno, estuvimos los dos. Prometimos acá que íbamos a seguir al partido de Villamitre. Fuimos, es más, uno de los hinchas de Villamitre nos dijo, eh, ayer los vi, bla, 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 bla. Y todos, pero todos, eh, dijeron los grandes de Salta. Sí, los del norte, el norte. El norte, sí. Pero después dijeron, la mayoría dijo, Central Norte de Salta. Es verdad. Es como que mencionaban ahí, nos llamó la atención, porque no es que nosotros le decíamos, che, del norte cuál. No, solos decían los del norte y después cuando le preguntamos qué equipo del norte, decían Central Norte. Así que, nada, bien. Me llamó la atención para mí. Bueno. Para vos, ¿quién es el que mejor hinchada tiene? Y yo estoy entre, me gusta mucho la hinchada de San Martín de Mendoza. Sí. Mucho. La Huracán Las Heras también. Picante, buena, me gusta. O sea, picante digo desde lo popular, a eso hablo. Central Norte me gustó muchísimo lo que hicieron ahí en el partido Santiago del Estero. Tremendo, tremendo. Esas hinchadas me gustan. Sí, sí. La verdad que hay, yo creo que en Juventud Antoniana también tiene muchísima gente. Sí, 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 sí. Hablándonos del federal y, por supuesto, los dos bahienses son súper populares en sus respectivas ciudades y en la zona en general. Y hay un montón de clubes también con mucha historia que tienen su gente, como Cipolletti. Bueno, Juventud Unida de San Luis también, que hemos cubierto en su momento la final ante Unión de Sunchales. Ah, vos estás queriendo quedar bien con todo. No, no, estás nombrando a todos al final. Hubiese tirado una y yo tiraba una. Yo tiré tres. ¿Eh? Tres, tres. Tres tiré. Bueno, yo cuando tiré tres. Cuando yo tiré tres, lo de San Luis, lo de Bahía Blanca. No, Bahía Blanca, San Luis y Cipolletti, dije. Cuatro. ¿Cuatro? Cuatro. Central Norte no. Y no lo mencioné, por ahora, pero. San Martín de Mendoza no. Y pero, ¿qué crees? Bueno, qué barro. Saludos de San Luis, nos dice Juve. Estoy medio, no sé si se hicieron cuenta porque estoy con un orzuelo. Estoy con un orzuelo, sí, sí, estoy con un orzuelo. Está hinchado ese ojo. Hoy me compliqué. ¿Qué estuviste viendo? No, no, no es que me pegaron de afa ni nada por el estilo, aunque ganas no le faltan. Ahí se escucha bro ya. Está bro ya, lo escucho, lo escucho, escucho una voz en el, en, no sé si ya me siento mira y viste que escucha voces de repente. Eh, ¿está bro ya Martín Marchisi? A ver, ahí lo estamos configurando. No, no, estoy acá, estoy acá. No sé si la gente... ¡Apa! ¿Qué haces bro ya, todo bien? Martín se estalla. Todo bien, todo bien, por favor. Acá ya en Platense con la gente de Bolívar. No sé si pueden ver ahí. Está ahí, vino, vino, punto. Ahí, para que, a ver si me acerco un poquito, para que lo puedan ver. Qué grande, bro ya. Ahí se ve ahí, ¿no? Pero para, escuchame bro, ¿vos fuiste a, a la Popular o fuiste a trabajar? No me digas que vas a estar ahí alentando. Fui a trabajar, fui a trabajar. Fui a entrevistarte a los clientes como te pedí, iba a generar un poquito de contenido digital. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo digo igual, perfectamente, perfectamente. Yo ya no me pedí en el show. ¿Cómo? Te hambre, comandé. Escuchame. Pero bueno, acá estamos. Eh, ¿qué, qué estás hablando con el micrófono del auricular? Con el micrófono del auricular, sí, aquí él. Bueno, 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 listo, perfecto. Bueno, contame, ¿qué viste hasta ahora? ¿Viste movimiento? ¿Viste movimiento de gente? ¿Qué onda? ¿Cómo está el tema ahí? No, no. O sea, hay un buen público de Banfield. Habrá, para la gente de Bolívar, también, una de las personas, más o menos. Así que, un vino marco. Después de las platillas, la verdad que no hay, pero solo la ciudad popular está más colmada. Pero yo, 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 yo. Si querés, podés preguntar tu paneo rápido, Diego. No sé si lo permiten. Ah, un paneo rápido ahí con la gente, estaría bueno. Y preguntarle a uno, a uno que esté por ahí, si es hincha de Bolívar. Es un club medianamente nuevo, Bolívar. Alguno que veas con la camiseta que llevó el trapo, viste, que cuente un poquito, algo. Un inglés, hincha de, un londinense, hincha de Bolívar. Sí. No, sí, muchachos, ahora estamos en estudio. ¿Están para hablar ahora, sí, de estudio? Con la gente. Sí, vamos acá. Vamos, estamos ahí con el conductor, con el mismo país. Ahí estamos. ¿Puedes tener ahí? ¿Cuántos kilómetros, cuántos kilómetros, cuántos kilómetros, cuántos kilómetros. O sea, sea, una, dos parísimas. Ah, dos parísimas. ¿Cuántas kilómetros? Acercalé al mic, Juaco, que no escuchamos. A ver, acercale al mic, Juaco, porque no se escucha muy bien, o sacale directamente el micrófono. Sácalo, así se escucha de ambiente, a ver. Y me dijeron que hay mucha gente de Buenos Aires Puede ser campeón De acá el capital Nadie hacía estrategos No, no No sé si lo quiero Escuchame, Juaco ¿Te animás a pedir una bandera para flamear la voz? Muchas gracias, muchas gracias Hasta luego muchachos Juaco, Juaco No lo cortes Yo te escucho, yo te escucho Te decía No tengo audio Ah, no tenés audio Conectá, conectá ahí Conectá, conectá y tranquilo Vamos viendo cómo está el cielo Ahí estamos bien Ahí estamos, sí Está por ingresar los segundos a la cancha, Diego Está ahí Bolívar Ya se ve Ahí por entrada del partido Así que ustedes me digan Ya Esperamos el recibimiento Ah, esperamos el recibimiento A ver, andá con la gente ahí Andá con la gente con la banderita Agarra una bandera Si tenés huevo Dale, agarra una bandera Agarra una bandera Decile que soy interior futbolero Mirá, el periodista en la popu No nos van a dejar entrar nunca más a la Copa Argentina ¿Pero por qué? No estamos haciendo nada malo Ni estamos mostrando el suelo El pasto A ver A ver Ahí está, están grabando el recibimiento Recuerden, seis y media juegan Así que en cuatro minutos empieza el partido Todavía no empezaron Juegan Banfield Contra Ciudad de Bolívar Banfield de primera Ciudad de Bolívar ¿Qué pasa? Lo están apretando ¿Estás ahí? No, no apretaron Pero bueno Se lo hablaban No estoy más pensada ¿Alguien te dio la bandera? Juanjo, dale ¿Pediste la bandera o no la pediste? ¿No? ¿Pedí la bandera? Pedí la bandera y flameala Me tienen acá Dos palitos por dos Si puedo poner la bandera Un capo Ahí está Se lo apretan Dale Mirá que dice Ahí está Ahí le da la bandera Mirá, estamos ahí No cualquiera Mirá, mirá cómo salta el señor Un capo Espectacular Espectacular Bueno, estamos ahí con la gente A ver, pero a ver Ahí está Juaco con la bandera Mostrá, Juaco No, no la pidió No la pidió Bueno Así estaba bien Así que estamos acá No sé si Se ve Se ve, se ve Se ve, se ve Se ve tranquilo Bueno, te dejamos laburar tranquilo Cuando haya novedades Nos avisás Y te volvemos a conectarte ¿Te parece? Perfecto Salido Saludos Dale Impecable laburo, Juaco Impecable laburo Ahí está Juaco Berola Entonces de ahí Desde La cancha de Platense está, ¿no? Sí, la cancha de Platense El ganador de ese duelo Juega contra Independiente Río Avia Que viene de vencer A Argentino de Quilmes Muy bien Bueno Ahora a los equipos del Federal Les ha costado No han podido Vamos a ver En esta oportunidad En esta Copa Argentina Vamos a ver Si Bolívar sí puede hacerlo Ojalá Bueno Estamos en todos lados Y si te parece, Lucas Vamos a arrancar con la Con la zona número uno Si te parece bien Vamos a arrancar ahí Con el show de goles Que tenemos como siempre Para mostrar lo que la gente Quiere ver Acá me dice Rita Que está haciendo las redes Le mandamos un beso grande a Rita Donde acepte un vaso de Fernet Lo perdemos, bro La dice No Mirá, acá Tenemos hablando del partido Mientras Martín zona uno Martín Tincho En la fecha de hoy Ahí vamos con eso Vamos con los once Si te parece de Bolívar A ver Maximiliano Cavallotti El arquero Leonardo Felicia El número cuatro El dos Lucas Vesco El ex agropecuario Entre otros Ignacio Lucero con la seis Edgardo Díaz con la tres En la mitad de la cancha Rodrigo Crespo con la siete Mariano Rivadeneira Ahí está Rivadeneira Con la cinco Nahuel Sherry con la ocho Con la diez Israel Roldán Con la once Gonzalo Schonfeld Y con la nueve Román Bravo Los que dirige Diego Funes Los once Para recibir Va, para enfrentar ¿No fue a Vázquez? ¿No nombraste a Vázquez? No, Vázquez No ¿Vázquez suplente? Luciano Vázquez está Con la número veinte De suplentes Mirá vos Son los que están En el banco de suplentes De Bolivia Quedó afuera Del banco de suplentes Urquijo Porque ayer estuve en el hotel Y se está recuperando De a poco Urquijo Así que Quedó afuera Evidentemente Del banco de suplentes Viajó toda la delegación Bueno, ahora sí Querido señor Director Operador Cuando usted diga Arrancamos directamente Con el show de goles Del torneo federal Fecha número tres Nos vamos a la zona Número uno ¿Qué pasó con Olimpo? Que ganó su partido Le ganó a Deportivo Rincón Con este tanto Que estamos viendo Del emperador Julio César Cáceres A los 42 minutos De la primera etapa Corner de Diego Ramírez De cabeza Y el emperador El pelado El fenómeno El ex armiento de resistencia Le dio la victoria Trabajosa A Olimpo de Bahía Blanca Primer triunfo Para el aurinegro En el torneo Que todavía no ha recibido goles Y Rincón Aún no puede sumar triunfos Tampoco goles Vamos a ver Lo que fue la victoria De Germinal de Rawson Que le ganó A Villamitre de Bahía Blanca Con este tanto Que estamos viendo De Nicolás Rosa Acá vemos el centro De Giancarlo Cabrera A los 37 De la segunda etapa Sobre el final Se quedó Segunda victoria De local De Germinal en el torneo Impecable Vamos a ver también Buen triunfo Del círculo deportivo De Otamendi Frente a Kimberley De Mar del Plata En esta ocasión El que convertía El tanto A los 13 minutos Era Damián Villalba De cabeza Bien Como acierta Primera derrota En el torneo Para el Dragón Y segundo encuentro Sin anotar círculo Registra su segundo triunfo Al hilo Sol de Mayo Dos Santa Marina De Tandil Cero Ese gran triunfo Entonces Con un golazo Que veíamos Y que ya subimos También a las redes sociales De Leo Morales A los 21 Hasta los 20 minutos Bomba 20-49 ¿Cómo le pegó? De la segunda etapa Y después Esequiel Sant'Angelo Sant'Angelo También a los 40 Del segundo tiempo Sol de Mayo Ganó sus dos partidos En condición de local Por el lado De Santa Marina Aún no ganó En el torneo Vamos a ver El primer triunfo De San Sinena De general Daniel Serri A los 36 Del segundo tiempo Cuando faltaban 10 Para que termine el partido 9 minutitos Darío Giovanoni Tras la asistencia De Joaquín Parra Convierte este tanto Para el equipo De Serri Linda definición Y tres minutos Más tarde Lo iba A terminar Liquidando San Sinena Ganando este partido Y ahí vemos Nuevamente Saladario Giovanoni Convirtiendo su segundo tanto Tres minutos Más tarde También la asistencia De Joaquín Parra Cipolletti Aún no ganó Y tampoco convirtió Goles En el torneo Preocupa La situación En Cipolletti Que si mal no recuerdo No gana Desde octubre Del año pasado Imagínense Sí Se quejaban De una supuesta Posición adelantada Que bueno Después vamos a ir Repasando Lo cierto Es que El partido A través de Cristian Rubiano Terminó 2 a 0 Ganó San Sinena Ante Cipolletti Con esa imagen Del final Para repasar La zona 1 De este torneo Federal Mirá Acá tengo el dato Se lo había pasado A Agustín Cipolletti lleva 514 minutos Sin convertir goles El último gol Lo hizo Cabral En Viedma El 14 de octubre Del 2023 O sea Ya casi 6 meses Sin convertir goles Para Cipolletti Que fue el triunfo 2 a 1 Contra Sol de Mayo Después no convirtió Ante Olimpo Argentino Montemay Kimberley Kimberley Otra vez Olimpo Y San Sinena En el lapso Recibió 9 goles Los únicos partidos En la visera Fueron los 2 Contra Olimpo Y son los únicos Partidos Que Chipo No perdió Si encima Cambió de plantel No es que O sea No hay una continuidad En este torneo Completa Del año pasado Y más allá de eso Le cuesta convertir Bueno Mirate los comentarios En Facebook Yo voy a mirar Los comentarios A través que hay En Youtube Le invitamos a la gente A que deje su like A que se suscriba Al video de Interior Futbolero Dice Luciano Ibáñez Buenas tardes Interior Futbol Me gustaría que Si en algún momento Pueden ver el penal Cobrado a Sarmiento De la banda Anteboca la fecha 1 Hay video De otro enfoque De Facebook Palabra de gol Lo vi Luciano Ya sé que Yo sigo insistiendo Con que eso No fue penal Lo vi el video Luciano Ya sé cual decís Es distinto Al que mostramos acá Es desde una cámara De atrás Se lo pasé A Sergio Lefose Que ya llegó De acá De Fala En su momento Y Sergio También sostenía De que No era penal Así que lo vimos Luciano Te lo comentamos Bueno Porque ya que hablaron Muy mal Del Sarmiento de la banda La gente de ustedes La gente Ustedes no Porque son profesionales Y solo evalúan Hoy Sarmiento Puntero Con 9 puntos Bueno Gracias por por lo menos Tirarnos ahí Valorarlo De que nos tomamos El trabajo De analizar y demás Si acá mira Dos comentarios más Juan Manuel Comoli O Comoli Dice saludos Desde Villa Ramallo Y después Beto Parque Belgrano Dice Juventud Antoniana Tiene la mejor hinchada Estoy hablando De los comentarios De Facebook Que la gente También se va Aprendiendo Y comentando Así que bueno Eso tiene que ver Con la pregunta Que hacíamos hace un ratito ¿Qué equipo Tiene la mejor hinchada? Es subjetivo Que ahora Que ahora está jugando Aferro Aferro el general Pico Estamos viendo El primer tanto Del partido De Martín Álvarez A los 22 minutos Convierte este tanto Para el equipo Para el equipo puntano Buena definición Empezaba ganando Estudiantes Lo iba a continuar ganando Iba a ampliar la diferencia A través de Ricardo Baldeón De Estudiantes Ahí tenés A los 18 minutos Del segundo tiempo Convirtiendo El 2 a 0 Daba el batacazo Estudiantes Iba a llegar El descuento Faltando 15 Para que termine El partido Emanuel Del Blanco Convierte Ahí de Zurda Y este ferro Cayó por primera vez En el torneo En casa Aún no pudo ganar En dos presentaciones Segundo triunfo Consecutivo Para Estudiantes San Luis Para tomar nota Que venía a ganar El local Frente a Atenas de Río Cuarto Y Atenas de Río Cuarto Empató 1 a 1 Ante Gutiérrez De Mendoza Abría el marcador En primera ocasión La visita A través De Ahí vamos a ver Una de las Era mano o no Una de las polémicas Que después Vamos a estar Repasando Lo cierto Es que Jesús El perro Vera Anotaba A los 40 De la segunda Etapa Lo que era El triunfo De la visita Ojo con Juventud Que se armó bien Para mí 38 minutos El segundo tiempo Cuando el partido Ya llegaba Al final Julián Gómez Apareció Para darle la victoria A los puntanos Al equipo De Duilio Botella Juventud ganó Por primera vez En el campeonato Venía de igualar Sus dos primeros partidos 0 a 0 Y Huracán Hablando de hinchadas Que vos decías Recién Con los pibes Huracán Las Heras De Mendoza Con ese bandón Ante Argentina Montemais Fue 0 a 0 Huracán venía De ganar Ambos partidos En el federal En este caso Lo empató Ante Argentina Montemais Y segundo empate En la ruta Para el Raya En la ruta Como le gusta decir Augusto Ciuto Y nos trae Colación también Su script Así que Fue igualdad en 0 Entre el equipo Mendocino Y el Cordobés Muy bien Hasta ahí pasó Entonces la fecha De la zona número 2 Entonces Repasando En el show de goles De Interior Futbolero Le invitamos a dejar El like Le invitamos a dejar Sus comentarios A través de Facebook A través de Youtube Estamos en vivo Hoy estamos en horario especial Aprovechando porque Hay muchos partidos De equipos importantes Entonces Queremos Tratar de De agarrar un poco Más de público A través de Facebook A través de Youtube Los invitamos Como decimos A dejar el like Y a dejar su suscripción Marchesi Si tenemos Vamos con la zona 3 Entonces Del torneo federal Para arrancar Con lo que fue La victoria De defensor Belgrano de Villa Ramallo Que le ganó 2 a 0 A 9 de julio De Rafaela Matías Jaime Mientras el árbitro Del partido Cobraba penal La pelota le pega En la mano A un jugador De 9 de julio Y el que termina Cambiando por gol Es Matías Jaime A los 21 minutos Del primer tiempo El exalvois Triunfo para el Granate Que tiene Puntaje perfecto Si recordemos Que quedó libre Entonces ganó 2 De sus 2 presentaciones Y la primera derrota Para el equipo De Rafaela Que acumula Un empate Un triunfo Y una derrota Mientras vemos ahí Lo que había sido El segundo tanto De Flavio Cian Pichetti De cabeza Tras un pase De Matías Jaime Cian Pichetti Ex jugador De gimnasia de agrioma De Concepción del Uruguay Y ahora vamos a ir Con este duelo Entre Independiente Chivilcoy Gimnasia de Concepción Del Uruguay Luego vamos a repasar En detalle Las polémicas Con el especialista Pero lo cierto Es que el equipo Chivilcoyano Ganó 3 a 0 Con este gol De Juan Manuel Zarza Tras un córner Ejecutado por Alan Sosa Ponía el 1 a 0 Parcial Y lo vemos Con la gentileza De Jorge Con estas Imágenes Y ahora si Marcelo Oliveira Oliveira Perdón Iba a cambiar Mirá acá vamos a ver Acá está Es penal o no es penal Esta es la polémica Que vamos a analizar Que vamos a ver Junto a Sergio Lefosse Junto a la gente de Fala No es penal Una de las polémicas Para mí no es penal Marcelo Oliveira Cambiaba Este regalito A mi forma de ver Del árbitro Diego Novelli Para mí O sea Literal le pegó al arco Se cayó Y después se chocó Con el arquero Y después vamos a ver El 3 a 0 Igual fue Condundente La victoria De Independiente Pero eso no quiere decir Que Con Gonzalo Melgarejo Le daba entonces A los 17 La segunda etapa Con la asistencia Del propio Marcelo Oliveira El 3 a 0 final Empató Douglas 0 a 0 Contra el Linqueño Segundo empate De Lille Como local Para Douglas High De Pergamino El Fogonero No ha perdido En lo que va del torneo Está claro El Linqueño Viene de empatar Sin goles Frente a Independiente De Chivilcoy Y aquí estamos viendo El 0 a 0 Entre Douglas Y el Linqueño El equipo de Maxi Antonelli Y de Roque Drago Vamos a ver En esta ocasión La tapada De Juani Carrera Mirá Buena tapada De Juani Muy buena tapada De Juani Tras el córner De Emanuel Sosa Y luego Nuevamente Vamos a ver No, nuevamente no Ahora vamos a ver A Cabrera No a Carrera Mirá Buena tapada también Se lucieron los arqueros Sí, la verdad que sí Joaquín Cabrera Ataja el cabezazo De Franco Leo Del goleador Que tiene dos goles Digo porque Vieron unas tablas Que lo ponían con tres Tiene dos El otro fue en contra Avisamos de antemano Y Esportivo de Grano Ganó 1 a 0 Lucas Algozino A los 34 Del primer tiempo Le dio El único tanto Del partido Ante defensores De pronunciamiento Tras el rebote Lucas la agarró Derechazo Y adentro Y así entonces Se quedó Con esta victoria Que suma seis puntos El equipo cordobés Tras vencer Por la mínima A defensores De pronunciamiento Este partido Se jugó En la jornada de ayer Muy bien De esta manera Cerramos la zona tres Del torneo federal Y nos va a quedar Solamente la zona cuatro Luquitas Para ir metiéndole A este show de goles Que estamos haciendo Del torneo federal Completísimo Como siempre Con laburo De un montón De gente Que está participando De lo que es El script De lo que es La edición Como Federico Agüero Como Juan Cruz Leguizamón Y todo ¿No? Sí Vamos entonces Con la zona cuatro Arrancó y se jugó La zona tres Entonces Del torneo federal Sarmiento Sarmiento Un taja ideal Para el equipo Santiago 3 a 1 Derrotó A Sol de América De Formosa Con el homenaje Partinente ¿No? A los héroes De Malvinas Recordemos que Algunos equipos No pudieron jugar Claro O sea Recién jugaron Este fin de semana Después del 2 de abril Exacto Que golazo Che Golazo De Nahuel Speck Para poner el 1 a 0 Los 15 minutos Ante Sol de América De O sea Este era el 1 a 0 Ese fue el 2 a 0 Ahí el que estamos viviendo Nicolás Juárez Nicolás Juárez Y acá está el tercero Mirá Hizo lo que quiso Dentro del área Pablo Paravecino La asistencia de Pablo López 3 a 0 Ganaba Sarmiento La banda Mirá ¿Pero qué hace el arquero? Bueno El arquero también ¿A dónde fue? El arquero Aldo Paredes No No, no, no El arquero es Eduardo Flores Eduardo Flores Tenés razón Y este es un golazo Lucas Mirá ¿Lo viste? Tremendo Tremendo golazo Sol de América Donde descontó De esta manera Juan Estrada Sirvió solamente Para que lo destaquemos nosotros Porque lamentablemente No No le sumó A Sol de América 3 a 1 Ganó Sarmiento de la banda Que vistió de naranja En esta ocasión Porque su rival Sol de América Estaba totalmente vestido De azul Sí Perdió a los dos Que jugó de visitantes Sol de América Central Norte Que lo hablamos también 1 a 0 Venció a Unión de Sunchales En el Marte Arena Pobre Leo No ganó ni uno Los tres Pero tres derrotas ¿No? Permuñón El anterior fue con derrota Con Sarmiento de la banda Perdió a los tres Que jugó Acá está el dato Que nos proporcionan Los chicos Y Central mantiene La valla invicta No recibió goles aún Y estamos viendo De esta manera Un lindo Oh Lucas Decime algo de esta jugada Vos decías que era El mejor gol de la fecha Para mí fue el de Sol de América No sé Pero este valió un triunfo Este valió un triunfo Así que capaz que te sumo Porque valió un triunfo ¿Qué definición de Sacha? Sacha mira Qué tipo capo Qué tipo capo Cómo va a definir Así el Sacha Magno Mirá lo que hace Mirá El pase también Jugada preparada La defensa de Unión En un cumpleaños Le mandamos un cumpleaños Le cantamos un cumpleaños Y la defensa de Unión ¿Qué estaban haciendo muchachos? César Gómez también Se la dio pinchadita ahí Espectacular Bueno Ganó San Martín de Formosa Lucas Sí, el equipo formación Que sí festejó Fue el de San Martín El gol de Lautaro Brienzo Brienzo A los dos minutos De la primera etapa Con la asistencia De Matías Movarek Y después A los 30 minutos Franco Montero Le daba Tras el pase De Ariel Vega La victoria de San Martín Bueno Vamos a ver el empate 0 a 0 Entre Sarmiento Resistencia Y Juventud Antoniana Acá fue La despedida De Raúl Valdés Se fue Raúl Y pasó A dirigir a Chaco Forever Se cruzó de vereda Literalmente El Entrenador De Sarmiento De Resistencia Acá estamos viendo Lo expulsado En el partido Enzo Vargas Por terrible patadón A Santiago Lebus Terrible patadón Acá vamos La expulsión La fuerza Con la que va Va a pegarle Muy fuerte Lamentablemente Y ahí está El expulsado De la tarde Vamos a ver Una jugada clara Para Sarmiento Y la atajada En lo que va En lo que va El torneo Antoniana Solo empató 0 a 0 En lo que disputó O sea No ha convertido De goles Y nada por el estilo Y así repasamos Entonces Cada una de las zonas Los goles Las polémicas Que bueno vamos Y vamos a sumarle De que Gustavo Modica Dejó de ser El entrenador De crucero del norte Fecha número 3 Dos entrenadores Afuera Gustavo Modica Por decisión De la dirigencia De crucero del norte Y Raúl Valdés Que se fue A dirigir Chaco Forever Este fue El show de goles Del torneo federal Fecha 3 Y vamos a repasar Si te parece Martín No sé si le está Las posiciones Si podemos ir entrando A la web Ay se olvido Se ve como lo agarramos No se ve Está sobre también Martín Ahí Le agarramos El banderino En el offside No sé si lo habrá traído Sergio hoy Apa Y se metió rápido Se metió rápido Y bueno Está buena esa página web Está buena Siga Olívar Hace su estreno InteriorFutuero.com.ar Está buena la página esa Está linda Está linda Entra a la sección Del torneo federal A Se casó Tolava Hablando de la web Se casó Tolava Le mandamos un gran abrazo A Tolava Que se casó Le mandamos un gran abrazo También A Nachito Colombo Que es su cumpleaños En el día de hoy Te cuento Mientras tanto Que está ganando Banfield 1-0 No me digas Un gol de Maciel A los 12 Bueno Germinal Puntero Vamos a hacerlo rápido Como hicimos el otro día Germinal Puntero En la zona número 1 Ahí está Sorpresa para mí En estas zonas Por más que Ponele Olimpo Tiene un partido menos Hasta ahora Uno de las sorpresas Vamos a la zona número 2 Mirá Círculo también Dos victorias Tiene ahí Ciudad de Bolívar Que está jugando en este momento Junto a Huracán Las Heras Los dos líderes Que tienen en esta zona La zona número 2 ¿Quién está último? A ver Móstrame Martinsito En la zona número 2 Bajame un poquito Camioneros Que perdió los 3 Igual que uno es un chales Perdió los 3 Encima Camioneros Perdió 2 de local Es verdad Ahora este fin De perdido visitante Pero había perdido 2 de local Vamos a la zona número 3 Donde está Indevech y Vilcoy Y el DF de Villa Ramallo Con puntaje perfecto El Granate Que está ahí Jugó dos partidos En uno quedó libre Y Dublas Que para mí es uno de los candidatos De un poquito todavía No perdió 5 puntos Para mí es uno de los claros candidatos Que tiene en el torneo ¿Quién está último? En esta zona Defensores de pronunciamiento Y las parejas Que tiene un partido menos Tiene un partido menos Pero también Perdió las 2 presentaciones Vamos a la última zona Donde está el equipo Con puntaje perfecto Batacazo hasta ahora El único que tiene 9 de 9 Por ahora en el torneo Claro Porque DF Tiene 6 de 6 Claro Son los 2 con puntaje perfectos Sarmiento Lavanda Y DF de Villa Ramallo Está Sarmiento Lavanda Puntero Entonces el equipo Santiago del Estero Y último ¿Quién está? A ver quién está Unión Claro Unión Eso lo dice pobre para Leo Le mandamos un gran abrazo Al pobre Leo Pero mirá también A Unión lo están haciendo viajar Sí, sí Lo están cocinando Lo mataron con los viajes A Unión Para todo lado Santiago del Estero Para el Norte Tenemos ahí a mano Sí Qué cosa Sí Acá me dice Me manda un mensajito Sergio Gorbal Le mandamos un gran abrazo Hola Diego Sancinero Olimpo Juega mañana El postreado La primera fecha 16 horas Es verdad Juega mañana En la cancha De la armonía Van a jugar Van a jugar en Serri Mirá vos Bueno Gracias por la data Sergio querido Te mando un gran abrazo Gracias por estar al otro lado Mirando Que hacen un laburo tremendo La gente de Noticias de Olimpo Antes de pasar a las polémicas Me gustaría si podemos ya ver El popurrí de curiosidades Que tenemos Y ahí Dando vueltas por ahí Curiosidades Sí, la carpeta 3 Ahí tenemos un montón Para pasar rapidito Así que vamos abriendo el script Porque les trajimos un montón De justamente curiosidades O cosas extrañas O atajadas O un poquito de todo De lo que se viene Mostrando En este torneo Federal Ah, esto es un partido Para los 13 a mano El script Ahí Lo tenemos todo anotado Bancame un cachito Marchesi Bancame un cachito Ahí está Si no que lo lupé Y no pasa nada ¿Qué tipo capo Marchesi? Va más rápido Va más rápido que nosotros Es un capo Es un capo Me gusta Hay que hacer así Todo rápido Vamos con la curiosidad Acá yo tengo acá El script que mandó Juli Malek Vamos Ya está Ya lo tengo Vamos a ver El golazo de Joan Masaco Desde 35 metros Para el 2 a 1 parcial A ver, mirá De Atlético San Genaro Contra Totora Junior Por la Liga Totorense Qué golazo Metió este pibe Es zurda Más atrás de 3 cuartos de cancha Golón, eh A ver, lo quiero ver de nuevo El partido terminó 3 a 1 Pero mirá de dónde le pegó Desde la casa le pegó a este muchacho Lo vio de si vos Esto para que vean Que el material que nos mandan Por las redes Los compartimos también Porque esto se jugó Un partido de liga Le mandamos un gran abrazo A la gente que comparte El material golazo ¿Te gustó Marchesi este gol? ¿Vos le pegás así O no le pegás así? Sí, pegar Le puedo pegar así No sé si entra Como entra esa pelota O sea, la mía iría Para cualquier lado Muy bien No sabía que tenías un medio En San Genaro Digo País Yo DP Ah, DP Ahí está Un gran abrazo Deportiva Publicidad Vamos a la siguiente Vamos a la siguiente A ver qué más curiosidades tenemos Que nos ha traído Julián Malek A ver Hay un poco burría de cosas Puede haber atajada Puede haber caño Puede haber patada Puede haber lo que sea Acá tenemos La respuesta de Guillermo Bachke Pa La atajada de Guillermo Está el cabellazo del jugador De Sarmiento Y entonces Mirá, mirá, mirá Mano cambiada La verdad De zurda Mano cambiada La verdad Un tapadón El partido terminó 0 a 0 Pero Juventud El jugador Estaba con 10 Con lo cual Gracias También a Guillermo Bachke Que termina sacando Atajadas como esta Porque muchas veces Viste que a los salarios Los matamos con los goles Y hay que también felicitarlos Cuando hacen estas cosas ¿O no? Sí, Sarmiento tuvo Lo veíamos Hace un toque Un tiro en el travesaño Y también esta Que era No sé si más clara Que la del travesaño Porque iba al arco Así que tapadón de Bachke Vamos con la que sigue Querido Marchesi Tenemos curiosidades Tenemos noticias Tenemos Una insólita Viene ahora ¿Sí? ¿La tenemos o no? No sé Sí, sigamos con la insólita A ver El insólito No, no No te dije No, no Si abuelo Había dicho que no la teníamos esa Dale abuelo Bueno y este es un golazo Acá claro Esta es la que se durmió La barrera Se durmió la barrera Claro Que es lo que decíamos Que estaba en medio Como en un cumple Los Juegos de la Unión Ya lo repasamos El golazo del Sacha Magno Me lo destaca Julia Acá como uno de los Claro Como puntualizando En la barrera Claro, la barrera ¿Qué está haciendo la barrera? Mirá la barrera Vamos, eh Vamos, muchachos, eh César Gómez se la pico Así como de Pero además Como, claro Pero además Mirá, mirá Se recriminan entre ellos Pero en la barrera Los dos están haciendo nada De arrastrón Se la dio César Gómez No, no Esa le sale a Marchesi Yo la vi Las cosas no pueden pasar, muchachos No pueden pasar Esa Un buen arquero Te la tira esa Y tú que De arrastrón Juan Poréma Mientras esperamos El siguiente El siguiente curiosidad Hola amigos Un placer verlos de nuevo Abrazo de la banda Santiago del Estero Y vamos el Profe Este año Si tengo el equipo Vamos, claro Como diciendo Si tengo el equipo Ahora para ver El interior futbolero Repasando el Federal Así que le mandamos Un gran abrazo para él Entonces que está Del otro lado A través de YouTube La gente que está en Facebook También enseguida Se vienen las polémicas En instantes nada más ¿Qué más tenemos? ¿Tenemos algo más Marchesi? También hay imágenes Es sueldas Sin video Porque hay noticias Importantes Vamos a ver si tenemos Alguna más Para repasar Arco seguro En pergamino Ataja donde Juan Ignacio Carrera Esta fue tremenda Que estuvo en el 0 a 0 Sí Muy bueno lo de Juan El ex armento de resistencia Sí, sí, sí Buena tapadón Ya tiene como 40 pirulos El Juan Y mirá Impecable Creo que 40 a 41 Me parece que tiene Carrera Carlos Núñez Cabeceaba Hay gol de Banfield Lucas Hay gol de Banfield 2-0 2-0 para Banfield 2-0 para el taladro Bueno, vamos con la siguiente Vamos una más A ver Una curiosidad más Y ya Están buenas Se me gustaron ¿Te gustó? Sí Creo que tenemos fotitos Ahora también Me parece que están sueltas Ahí está Dejá, dejá Me levanto solo Dice el Zócalo ¿Por qué? Nicolás Ali Duracán Las Heras Cae el piso El árbitro José Díaz Me lo perdí Lo arrastró Como un trapo de piso A ver No No lo había visto esto Ah, lo voy a preguntar a Sergio Por esta Lo voy a preguntar a Sergio Si corresponde o no corresponde Hacer algo así Igual creo que lo quise hacer De buena onda O qué O de calidad Pero le acabo de no cobrar un penal Y mirá, lo agarra ¿Te parece? No, no me parece No, no me parece No me parece El árbitro de partido José Díaz José Díaz Ay, José, José Estuvimos bien con el ayudo Le pude sacar el hombro Le pude sacar el hombro tranquilamente Le dio la vuelta encima Nicolás Ali Bueno Además con ese apellido Te la pude dar en cualquier momento Bueno Tenemos fotos Encontrate las fotitos sueltas ahí Están ahí en esa carpeta de curiosidades Me pide tiempo acá Está Armando la Barrera Martín Marchesi Ahí le tengo que decir Le tengo que decir dónde está Ahí voy Sí Bueno, ahora se viene Sergio Lefose Está tranquilo Estamos en vivo Se viene Sergio Lefose Con la gente de Efala Tengo acá Mientras tanto les muestro Para ver si tenemos Les muestro La camiseta de camioneros Recuerden que la estamos sorteando Miren, es nueva Tienen la etiqueta, gente Es nueva, nueva, nuevita La camiseta de camioneros La estamos sorteando En nuestras redes sociales Todavía Vamos a invitar a que la gente Pueda participar una semanita más Una semanita más Dos condiciones Tienen que seguir A la cuenta de Interior Futbolero Y a mi cuenta Se lo enviamos nosotros A cualquier parte del país Lo pueden chequear ustedes En nuestras redes sociales Constantemente estamos mandando Camisetas a toda parte del país Literal Así que anótense Desde donde sean Tienen que seguir La cuenta de Interior Futbolero Y la mía Arroba Diego e País Y ahí van a poder ver entonces Para participar Anotarse Nombran a un amigo A una amiga Y ahí se pueden ganar La camiseta de camioneros Una semanita más La estiramos Para ver Y dar a conocer El ganador O ganadora De la camioneta Mirá vos lo que estoy diciendo Claro De la camiseta de camioneros Bueno Esto es lo que decía Al principio del programa Popurrí de noticias Leonardo Lemos Que dejó de ser Entrenador de Guillermo Grón De Puerto Madrid Hoy se confirmó Que Cacho Siale Es el nuevo entrenador De Guillermo Grón De Puerto Madrid Esta es una de las noticias Del día Hoy se confirmó Que Cacho Siale Deja comunicaciones Y se va a dirigir A Guillermo Grón De Puerto Madrid Vamos con la siguiente Ah bueno Dale te espero Vos anda avisando Dejó entonces Comunicaciones Cacho Siale Como decíamos Que técnico que ascendió A Guillermo Grón Se hablaba mucho De también De la época dorada ¿No? De Guillermo Grón Con Cacho Siale Ahí A la cabeza Del equipo Y esto es lo que decíamos También la nueva llegada De Raúl Valdés A Chaco Forever Cruzó de vereda El entrenador De Sarmiento De resistencia Pasó a Chaco Forever Baja si querés Un poquitito Porque solamente ahí Creo que calculo Que debe haber Hace una captura así Bueno listo No hay problema Ahí está la llegada Entonces De Raúl Valdés Como nuevo entrenador De Sarmiento De resistencia Vamos a la siguiente Cuando la tengamos Estas son las noticias Que queremos ir repasando Junto a ustedes En la semana Para no perdernos Ningún detalle De lo que va pasando En la primera nacional También O el popular de noticias Que ocurren Ah la presentación Del torneo regional Federal amateur femenino Se los sintetizo Vieron el torneo Regional amateur masculino El que otorga Acesos al torneo federal Bueno Ahora Nació Y surge Por primera vez El torneo regional Federal Amateur Femenino Se presentó En Catamarca Así que es una Gran iniciativa Para seguir Hacer Creciendo El fútbol femenino Gran iniciativa Del consejo federal Las cosas buenas Hay que decirlas Con vemencia Paola Soto A cargo del Departamento Del fútbol femenino Y Silvia Jiménez Que está allí Como representante De Catamarca Se hizo toda una Presentación Bastante importante ¿Algo más? ¿Tenemos alguna captura? ¿O tenemos una más? Para ir cerrando El popurrio noticias Se vienen las polémicas Se vienen las polémicas De la fecha En el interior futbolero Como siempre Vamos a estar analizando Y les invitamos A la gente Que Que se suscriban Al canal de YouTube De interior futbolero Que le pongan like Al video Y que bueno Por supuesto Que comenten Que dejen ahí Su comentario Que lo compartan El video Ya se viene Las polémicas De la fecha Y ya cerramos Con estas curiosidades Lamentablemente Noticia Fue El femicidio De Florencia Guiñazú Que Era futbolista De Argentino De Mendoza Del Boli Tenía 30 años Era madre De dos hijos Tenía un niño De 7 Y una nena De 5 Su agresor Se quitó la vida Luego de El brutal Asesinato Así que Lamentamos La noticia Y es un Es un tema Que no deja De ser actual El tema De los femicidios Si ya De por si En 2023 El año pasado Las estadísticas Marcaron Un total De 332 Femicidios Y en lo que va Del año O sea Recién estamos En abril Ya se han reportado 61 víctimas Así que Imagínense La gravedad De la situación Que en muchas ocasiones Parece como que Esto no ocurre más Y sigue ocurriendo Lamentablemente Y por eso Hay que Seguir luchando Contra Contra todo eso Así que Nosotros por supuesto Particularmente En este caso Al ser una jugadora De un equipo Del interior Toca más Como de lleno El interior Futbolero Pero por supuesto Apoyamos A cada una De estas Mujeres Que lamentablemente Bueno Tienen que sufrir Esta violencia Al punto En este caso Encima de un Femicidio Así que Un abrazo grande A toda la familia Y sigamos luchando Para Porque esto existe Es una realidad Que vivimos En nuestro país En el mundo Existe el machismo Es muy triste Y hay que seguir Defendiendo A las mujeres Para que esto No ocurra más Totalmente Suscribo Cada palabra De Luquita Bendayán Dice Joaquín Ebrola Que está para Conectarse Dos minutitos Para decirnos Como va el partido Dos a cero Gana Banfield Para que nos dé Un panorama Mientras tanto Le agradezco A la gente De Matchpoint Que son los dueños De los derechos Del torneo federal Y que Por eso también Podemos mostrar Los goles Del torneo federal A Para todos ustedes Que están del otro lado Y ahora sí Ya se va a venir Sergio Lefose Tengo mi mochila Después cuando puedas Tengo mi mochila La tarjeta Que me trajo él Bueno Y acá trajiste También algo Pará No te me adelanté No te me adelanté Ah bueno Ahí voy a buscar La tarjeta Ya te busco Está ahí Sergio La tengo en la mochila Como siempre presente Bueno Para que pedí recién Ah que conectemos a Ebrola Ebrola Joaquín Ebrola Está 2-0 el partido Pero vamos a ampliar Desde la cancha Estamos de Platense Porque Bruno Sepúlveda Anotó el segundo Mirá Bueno que Bruno Ha jugado de Viedma Claro Ha jugado mucho Este tipo de torneos Es más Jugó el Federal B Federal A Mirá Acá con el azul Con el azul también Ahí nos llegan Nos llegan todos De Fala Qué grande Bueno Bruno Que jugó el torneo O sea jugó la Lía En su momento de Viedma Federal B Federal A Primera Nacional Primera División La Subamericana También jugó con Arsenal Así que es un Un gran delantero Que tiene el fútbol Del interior Lo tenemos ahí A Ebrolin Se está conectando Se está conectando Ebrolin Así lo saludamos a él Y ya nos vamos Con las polémicas De la fecha Se viene Sergio Lefose Quiero escuchar a la gente A ver qué opina Qué dice Se habló mucho En las redes Sobre el penal Que le dieron Independiente Chivilcoy Acá tenemos la opinión Como dijo Lucas Del especialista Pero pará Para vos fue penal O no fue penal Y yo a primer golpe de vista Para mí no es penal Yo para primer golpe Y al cuarto también En Independiente Me juran que lo tocaron Pero me juran O sea así como diciendo Te juro Diego Que lo tocaron Te lo juro Bueno yo en la filmación No lo veo Qué querés que haga O sea pero bueno Qué querés que te diga Igual repito No es que ese penal Derivó en la victoria Independiente Ya venía ganando Pero para mí No fue absolutamente nada Igual Sergio nos dirá También Si el árbitro Puede llegar a ver Otra cosa Por cómo está ubicado Y etcétera Nos vamos a la cancha De Platense Se lo escucha Lo tenemos a Ebrola Del otro lado Qué pasa Ebrola Tenemos mala noticia Está perdiendo Bolívar Está jugando Sí Ok Está perdiendo bien Entonces Juaco O sea Es justa la derrota No lo mismo Tenía un tío libre Y la empujó Sepúlveda Así que La vieja fórmula efectiva Del 4-4-2 Faccionista Lo está anulando ahí Al equipo de Diego Funes Está tranquila la gente De Bolívar La veo sentada ahí Tranqui Está tranquila Sí, sí, sí Disfrutando Disfrutando del partido La verdad ¿Vos lo estás disfrutando o no? No para cantar ni un minuto No para cantar ni un minuto La hinchada ¿Vos lo estás disfrutando? Lo estamos disfrutando Lo estamos disfrutando Acá Ahí poniendo atención Ahí Disfrutando de Como le pelea palmo a palmo De la banda de sur Ahí en el 2 de hinchadas Japa Bueno Muy bien Exactamente Impecable laburo de Brola Te mandamos un gran abrazo Y seguimos en contacto amigo Saludos 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 Gran laburo ahí De Juaco Brola Desde la cancha de Platense Informando el 2 a 0 Saludamos a la gente Que está al otro lado Mientras esperamos acá Sergio Lefose Seguir hacemos el cambiazo Mientras yo voy saludando a la gente ¿Le hacemos un Nico cambiazo? Le hacemos un cambiazo Dale Que se viene acá Saluda a la gente A través del Facebook Melgarejo Está del otro lado Golazo De Gonza Melgarejo El crack Y supongo que es el padre El que lo está diciendo Aguante los profes Dice Matías Saavedra Bruno Visconti Mal primer tiempo Del León Raffalino Que sacó 4 puntos A los mejorcitos En los papeles Un abrazo grande Matías Ortiz A través de Facebook También Huracán Las Heras Nos dice ahí Que está prendido Le mandamos un gran abrazo A él también Y a aquellos Que están también conectados A través De nuestro canal de YouTube Les mandamos un gran abrazo Que están del otro lado Acá dice Guillermo Barraza Sarmiento reciente Tendría que contratar A Nasta Dice acá Guillermo Barraza Que está a través de YouTube Así que Muchas gracias a todos Los que están del otro lado Sergio Folefose Bienvenido ¿Cómo estás? Muy bien Gracias a Dios ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo Gracias ¿Trajiste anotaciones? ¿Trajiste todo? Trajiste todo Todo anotado Lo que me mandaste Lo vimos 2, 3, 4, 5 veces Bueno Mirá que Hay muchos comentarios En las redes Esperando por el Independiente Chivilcoy Tal vez ahora Alguno le va a gustar Otro no Pero bueno El fútbol Es así Es la vida misma Acordate que todo esto Después va a las redes sociales Y ahí en las redes Se explota No hay ningún inconveniente Bueno Marchesi Cuando usted diga Maestro Señor director Vamos a ir con Con las polémicas Luquita Si me ayudás Ahí también con los scripts Te agradezco Y vamos a repasar Las polémicas de la fecha Esta es La primera que estamos viendo El full es adentro O afuera Del área Es lo que nos preguntamos acá Esta es buenísima Porque esta es una De las que siempre pasa Y acá quiero saber Qué corresponde Qué es lo que dice El reglamento Acá la falta Es del arquero Manuel Si rincione Contra Luciano Vásquez Y la pregunta es Si es adentro O afuera El árbitro Lo que termina dando Es tiro libre Está bien ¿Está bien? Sí, porque la falta fue afuera No importa dónde cae No, no, no Es la falta La cometa Afuera Que caiga dentro El jugador Esa es otra cosa Pero la falta es afuera Aparte No se lo puede expulsar Porque no se lo puede Considerar una OMG Una oportunidad Manifiesta de gol Ok Porque el balón Se está abriendo ¿Sí? No va con dirección Hacia el arco El balón Se está abriendo Ok Entonces En este caso Está bien considerado El tiro libre Sancionado El tiro libre Directo Y correspondería a una amonestación Ah, eso te va a decir La amonestación Por malograr un ataque prometedor Bien Perfecto Hasta ahí viene el árbitro No sé si se amonestó No sé si se amonestó Sí, deja el pie Obviamente Para interrumpir el paso Y esa amonestación Y esa amonestación Bien Perfecto Vamos a la segunda Lo que nos preguntamos acá En el segundo video Es si Hay mano de Nahuel Yeri Tras el remate De Ramón Lentini Lo que vamos a ver Y nos preguntamos Si es sancionable o no El árbitro No lo termina cobrando El video que vamos a ver ahora ¿Hay mano de Nahuel Yeri Tras el remate De Ramón Lentini? Acá está el remate de Ramón Ahí está Hay mano ahí Se cobra, no se cobra Te digo Muy bien Lo quiero felicitar a Leo Gómez Que hace Que busca las polémicas Porque estas son jugadas Que se repiten mucho En primera también ¿Viste? Y donde todos opinamos Acá ¿Qué onda? ¿Hay mano? Ponele que sí Ponele que la toca Yo pregunto ¿Hay mano? El jugador Antes que pate Pone las manos atrás Vos decís que ni siquiera hay mano Yo observo eso Yo observo eso Ok Vamos a suponer que El jugador gira Sí Movimiento del cuerpo Natural Sí Y si el balón Impacta en la mano Con el movimiento natural No se puede cortar los brazos O sea Él está Ponese las manos atrás Él pone las manos atrás No se juega la intención Saquemos la palabra intención Ya dijimos que no está más No va más intención No va más intención No va más ¿Sí? Nosotros tenemos que ver Con respecto a las manos Es si la utilización Del mano brazo Porque es mano brazo ¿Sí? Muchos dicen La jerga ocupa mayor espacio Sí Sí, sí Amplía el volumen Amplía volumen No, el volumen no se amplía Del cuerpo O cuando engordás O cuando adelgazás Sí Por poner las manos así Vos ocupás mayor espacio Mayor superficie Ok ¿Sí? Entonces Estás haciendo que tu cuerpo Sea un poquito más grande Ok Ahora El jugador se gira Yo no veo mano Yo no veo mano Bien Y si Supongamos que Él tiene las manos adelante Y le hubiese Y le hubiese tocado Sí, le hubiese tocado la mano ahí La tiene pegadita al cuerpo Si la tiene al lado Nosotros lo que tenemos que ver También las manos es El movimiento natural del cuerpo Sí Y la posición de la mano Si es antinatural Por eso En el reglamento está estipulado La posición de la mano antinatural Bien ¿Sí? Si yo Voy corriendo con el balón Hipotéticamente estamos hablando ¿No? Pega en el Pica el balón Me pega en la mano Yo quería sancionar esa mano No Si yo no me puedo cortar la mano Si voy corriendo Claro Claro, claro ¿Sabes qué? Luquita te voy a pedir Si estás atento a los comentarios en Facebook Porque yo Acá estoy en YouTube Y mirá lo que me dicen Sergio Me dicen Vi el partido Y le sacaron amarilla Por la jugada anterior Así que muy bien el árbitro Todo bien hizo Perfecto Y hasta acá también Acierta el árbitro del partido El árbitro Jonathan Correa Vale destacarlo Porque para que sepa Sergio Tal vez No sé si está tan En conocimiento Los árbitros del federal Jonathan Correa Son los árbitros más cuestionados Del torneo federal Y hasta ahora Lo que estamos viendo Son dos buenos aciertos De Jonathan Correa Vamos a la tercera polémica Que tiene este mismo partido Lo que nos vamos a preguntar Es si está bien expulsado Sebastián Pol Segunda amarilla Segunda amarilla Esto es lo que nos vamos a preguntar Si está bien expulsado O no Sebastián Pol El árbitro del partido Jonathan Correa Le saca Segunda tarjeta Y se va expulsado A ver como Como la vemos Que hay mano ¿Mano? Si, si Hay tiki Mano Se la lleva con la mano ¿O no? Si, si, si La lleva con la mano Si, si Lo abonista por la mano Y me parece que lo está llevando Por la mano Vamos otra vez La vemos La vemos todas las veces que quieras Mirá ¿Viste? Si se puede ampliar Inclusive No sé si podemos Martín No sé si podrá Pero sí Claramente Lo que le está cobrando Es eso Le está cobrando la mano Si es así La pregunta que nos hacemos ¿Amerita una segunda amarilla Para ahí? Y sí Porque está engañando la regla ¿Sí? Todas las manos Son amarillas entonces No, no No todas las manos son amarillas Ajá No todas las manos Pero en esta Sí En este caso Que hace así para sacar Sí El mismo que quiera marcar un gol con la mano O sea Acá Quiere estar sacando ventaja Pero no decís que Bueno Está queriendo sacar ventaja Decís Exactamente Acá es donde me cuesta A veces coincidir ¿Viste? Me cuesta No, no, no Porque ¿Cómo le vas a sacar a amarilla por eso? ¿Me entendés? Ojo No estás en la obligación de coincidir ¿No? Como todo ser humano Claro, claro, claro No, por eso te digo Acá Esto es la parte buena Lo que me gusta De que vos sos árbitro Y vos sos el que tiene el reglamento en la mano Y yo me digo Como que te digo ¿Cómo vas a sacar a amarilla por esto? ¿Te parece sacarlo del partido por esto? Y vos me decís que sí Que corresponde Corresponde a amarilla Mirá vos Claro, por eso nos enojamos tanto con ustedes ¿Me entendés? Está Tres cuartos de terreno de juego Sí Tiene dos defensores ¿No se puede obviar? ¿No hay chance de obviar? Si ese balón En vez de ser rechazado Continúa el jugador Y se va al arco Sí ¿Qué haces? No, sí Está sacando ventaja Ah, y ahí no le molestás Ah 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 Pero me entendés Yo veo como termina la jugada Y yo Que no le voy a molestar Y bueno Lo que pasa es que Lo que seguramente todos nos preguntamos Es si entonces Se maneja con la misma vara todo el partido Cada mano que es así Que quiere sacar ventaja Es amarilla entonces Si yo sanciono Este tipo de jugada Sí Con un tiro libre directo Sí A favor del equipo Ahora, pará Te quiero hacer preguntas Más amplias que esto Porque nosotros lo estamos viendo acá Ahora, si es una finalidad Hay un clima caliente Hay esto, el otro No hay un poco de muñeca A decir No, no, no voy a El árbitro tiene que interpretar Y saber leer el juego también ¿Sí? Ok Si hay Es un partido Nosotros decimos dentro De las medidas De las temperaturas De los partidos Baja Media Media Alta Si Un partido con alta temperatura Y esta Es capaz que esta mano Si No es que tenés muñeca Pero Sancionas el tiro libre directo Y ya está Claro Una advertencia Y ya Pero que corresponde a monetización Corresponde a monetización Claro Claro Un jugador Entra Comienza el partido Sí Yo te pongo vos Sí Seis segundos de comenzar el partido Hay una falta para monetización No lo vas a monetar Porque son seis segundos No, no Si corresponde Corresponde Es la primera No me interesa que sea la primera Si corresponde Corresponde Exactamente Lo que pasa que después Tenemos que ver Nosotros La temperatura Del partido Que es lo que se está jugando Cómo se está disputando Y todo eso ¿Por qué? Porque después Nosotros somos conductores Del partido Claro Y nosotros Si la temperatura está alta Nosotros tenemos que tratar De bajar esa temperatura Claro Hay una cosa que se dice Stopcain No juegue Esa es una manera De bajar La temperatura del partido Bien Tomando nosotros Los recaudos necesarios Muy bien Vamos a la siguiente Hasta ahora Tres aciertos De Jonathan Correa No lo va a poder creer Jonathan Correa Cuando vea todo esto Diciendo Qué bien que están hablando de mí No lo va a poder creer Lo va a poner en el marco En su casa Jonathan Correa Vamos a Tres Me acaban de avisar Gol de Banfield 3 a 0 Gana Banfield A Clucia de Bolívar Y esta es la cuarta Y lo que nos preguntamos Es si hay offside De Alfredo Troncoso Lo marca el asistente Número 2 Oscar Bono No Acá no hay Esta cámara No No hay fuera de juego No hay fuera de juego Acá el que se equivoca No es Correa Sino que es Bono Y sí Ahí el árbitro El árbitro principal Sí No puede sancionar El fuera de juego O Dejar que continúe Eso Se tiene que apoyar En el asistente Número 2 O en el número 1 Claro Claro Que para eso Es la labor Que tiene que cumplir Muy bien Esto terminaba Creo que terminaba En gol Bueno igual la jugada Sí Igual el arquero Se quedó Se olvidó del tema Igual tenés Varios metros De distancia No es que Es Sí 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 Claro Hay varios metros Pudo haber pasado Muchas cosas Muy bien Hasta ahí las polémicas De Clusio de Bolívar Antes de decirte Que eso es otra pregunta Sí Que tiene que ver Con el estudio Para ser árbitro Cuando vos estudiás Para ser árbitro Se estudia todo junto O sea hacer línea Cuarto No, no, no Principal Vos estudiás el reglamento Vos salís Y vos te recibís Como árbitro de fútbol Que después Vos te desempeñes Como asistente Como cuarto árbitro O sea vos tenés que hacer todo Tenés que estar capacitado Para hacer todo Exactamente Exactamente Vos salís Con el título de árbitro de fútbol Ok Después Que yo me quede Como asistente O que a mí me contraten La liga O tenga suerte Me contrata la FA Como asistente ¿A vos no te llamaron De nadie sudita o no? No No, no Todavía no te llamaron Todavía no Pero después vos Te dedicás Si querés Hacer Porque vos tenés Muy buenos asistentes Claro Que se perfeccionaron Terriblemente Como asistente Y eso Otra pregunta Nada que ver Me voy a Me meto ahí ¿Cómo se practica El 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 fuera de juego? ¿Cómo afinas el ojo Al momento que para? Porque tenés que tener Una buena mirada periférica Me imagino Es todo ¿Hay alguna forma ¿Hay alguna forma de practicarlo o no? Sí Lo vas trabajando En el terreno del juego Ah Solo en el juego Pero no es que hay una manera De que No No, no, no Vos lo vas trabajando En el terreno del juego Hay Sí Como te puedo decir Hay trabajos que se hacen De ver imágenes Y todo eso Sí Pero eso es para Agilizar La agudeza visual Pero después vos lo tenés que trabajar En el terreno del juego Claro Y para eso tenés que conocer el fútbol Claro Para eso tenés que leer el fútbol Y tenés que ser proactivo Y anticiparte a las jugadas Perfecto Perfecto ¿Vamos a la siguiente? Vamos a la siguiente polémica Atenas contra Gutiérrez Lo que nos vamos a preguntar Es si estuvo bien cobrado el penal Por mano De Diego Ollola Si está bien O no está bien cobrado Acá hay mano No hay mano Cobraron mano A ver Y acá lo que nos preguntamos Si hay mano o no Te digo lo que generalmente Se dice en el periodismo ¿No? Cuando uno ve esta jugada Lo que empezás a entrar a evaluar Es justamente Si Bueno Nosotros le decimos ampliar el volumen O ampliar el volumen Está cerca de la jugada o no ¿Qué se tiene que tener en cuenta Para cobrar este penal Si o no Sergio La posición de la mano Si está en una mano Ubicada natural O no Ok Acá le pegan el brazo Detrás Si No es el principal Hace el movimiento ¿Qué va en busca? Nosotros tenemos que ver Y evaluar todo esto En segundos ¿La mano en busca del balón O al balón le pega la mano? A mí me parece Que el balón le pega la mano Me parece El balón le pega la mano El jugador ¿Tuvo tiempo de sacar el brazo? Para mí no Lo hizo adrede De querer dominar el brazo Con el brazo El balón Para mí no Entonces no es penal ¿Vos coincidís? Claro ¿Vos coincidís? Para mí no es penal Para mí Sí, sí, sí Dentro Del análisis que yo veo Sí, sí Distinto está que el jugador Haga esto con los brazos ¿Sí? A ver Me vaya con los brazos así Cual Cristo Claro Lo que pasa es que también Corro el riesgo De que si el balón Me pega Pateo o no patee Cerca o lejos Para mí Te digo otra cosa Viéndola así también Como decimos siempre Viéndola tantas veces Que esto y que lo otro Sí, sentadito No veo al jugador de Atenas Con las manos atrás Con la mano atrás ¿Viste? Entonces ahí como que digo Ahí es donde te queda la duda No, le digo El árbitro de cuero penal Y bueno, le puedo dar la derecha Porque el tipo ahora ha dicho Mirá Tiene la mano acá ¿Qué crees que haga? Claro ¿Me entendés? Es como que no A lo que voy es que no crucifico Un árbitro por este tipo de penal No, no, no Por la parte es A ver La utilización de las manos Y todo lo demás Como dice el reglamento Es a criterio del árbitro Claro Entonces los criterios Son todos distintos Lo que vos ves una falta Yo no la veo Claro Lo que yo veo una falta Vos tampoco la ves Yo entiendo En este tipo de jugada Que el defensor va a querer Corre ¿Sí? Para querer disputar el balón Y taparle No veo Que el balón La mano vaya hacia el balón ¿Sí? Y que estile mucho los brazos Bueno Según esta cámara Ojo Capaz que si vos la ves Desde otro lado Vos ves El brazo más estirado Estamos junto a Sergio Lefose De la escuela Efala Analizando las polémicas De la fecha Por ahora En general Bien Los arbitrajes Hasta ahora Vamos a ir a la Anteúltima polémica De la fecha Que tenemos Es el partido De Defe de Villarra Ramallo Contra el 9 de julio De Rafaela Y lo que nos preguntamos Es si estuvo bien Cobrado el penal Por mano De Tomás Andrueto Estuvo bien cobrado Creo que es una jugada Parecida a alguna De las que vimos recién A ver Esta es distinta No, si A ver La quiero ver otra vez Yo me guardo todo Para ver acá A ver Para mí esto es penal Es distinta El defensor ¿Qué hace? Se tira Se arroja Al piso Con los brazos Extendidos Asume el riesgo Claro De que si el balón Le toca el brazo Es penal Claro Es lo mismo que El jugador Que se coloca En la barrera De cocodrilo Sí ¿Por qué se ponen De espalda? Porque si se pone De frente Y en una de esas casualidades Tira un cachito El brazo Y el brazo Le pegó La pelota Le pegó Es penal Ah, mirá Entonces por eso Se ponen todos de espalda Claro El jugador Que se arroje Deslizándose al piso Para Tapar un remate Para disputar El balón Corre Y asume El riesgo De que Con los brazos Porque Ninguno se va a arrojar Con los brazos Acá Se van a despegar Los brazos Entonces Asume el riesgo Que si el balón Toca el brazo Es penal Muy bien Pasamos a la última polémica Ya estamos llegando Al final del programa Independiente Esta es la polémica Que todo el mundo habló Y la pregunta es ¿Hay penal contra Rodrigo Jiménez? ¿De quién? En este caso Diego Novelli Es el árbitro del partido Penal para Independiente Yo hablé con gente Independiente De la dirigencia Me decían Te juro Diego Te juro que lo tocaron abajo Yo en el video No lo veo ¿Quién lo toca abajo? Y el jugador de El defensor Claro El defensor Eso pudo haber sido Lo que interpretó El árbitro Yo No veo contacto Yo tampoco Yo no lo veo Pero es lo que pudo haber Interpretado Novelli Evidentemente Las faltas Se Sancionan Por la fuerza aplicada Se conceptualizan Por la fuerza aplicada Y las consecuencias A ver Ahí A ver A ver si se queja O no se queja Yo quiero ver eso No Se queda tirado No El delantero No estaba viendo Si se quejaba El defensor ¿Y el defensor Ya está ¿Qué va a caer? No Como diciendo Si no lo toqué Pensé que iba a decir Algo así Como diciendo ¿Qué estás cobrando Si no lo toqué? El arquero aplaude Ahí está Esto lo quiero ver El defensor Que supuestamente Le comete la falta No, no mira Se queda así Como diciendo Yo Claro Yo no veo falta No, yo tampoco Yo no la veo Yo no veo falta No lo toca Es más Si dicen No, lo choca El arquero ¿Quién propone el contacto? El delantero Ah, vos decís Que igual así Aunque lo hubiese tocado El que propone el contacto En este caso Si es A ver Si la falta La centralizan En el arquero Que cometió la falta En el arquero No, no, no No, no No la centralizan Por eso Volvemos para atrás Es en el defensor Que dice que lo toca abajo Claro Yo no veo contacto Ahí Ahí dicen Ahí ¿En dónde lo es? Si ya ha partido ¿En dónde lo es estabilizar? No, no Yo tampoco lo veo Pero bueno La fuerza aplicada Y las consecuencias Tiene fuerza aplicada Hay fuerza No, no hay fuerza Entonces para mí Esto no es penal Bueno No ve el árbitro del partido Tal vez De las fallas más importantes Del fin de semana Intermediate ya ganaba 1 a 0 en ese momento Con este gol Estiraba la ventaja 2 a 0 Y terminó ganando Y goleando 3 a 0 A Ginásia de Concepción Del Uruguay Sergio ¿Hay algo que me quieras comentar? ¿Algo que quieras decir? No Que la gente Obviamente O el que le gusta Que se quiera Incorporar al arbitraje Y vivir el fútbol Desde otro lado Ajá Se meta dentro De la página De FALA También de EDT Donde hay distintos Tipos de cursos Para vivir La pasión Esta que se fútbol Directortecnico.com.ar .com.ar Ahí está el listado De todos los distintos cursos Que da EFALA Y EDT Che y ya lo hemos hablado Pero hay salida laboral Para los árbitros Siempre Siempre Hoy por hoy Hay muchísimos torneos Muchísimos torneos Y cada vez hay más Y cada vez hay menos Claro, vos podés elegir El torneo de acá De barrio De donde sea Uno es árbitro de fútbol Claro Si tiene la suerte Obviamente después De ingresar a una liga Y después hacer carrera Según la edad Ahí está justo Pusieron la placa Ahí está Poder hacer carrera Y después seguir Para meternos dentro Del federal Dentro del regional Ah, para Mira, nosotros dijimos Directortecnico.com Claro Esa es la página Esa es la página Y ahí tienen todo Arbitraje Somos cuatro instructores Que damos arbitraje También está el preparador físico Muchas otras Muchas otras disciplinas Todo referido al fútbol Bueno Impecable Me gustó Es a nivel nacional Es vía Zoom Se hace una práctica mensual ¿Sí? Acá en Cava Los de la zona Y los que son de Buenos Aires Y cercanos Vienen Practican Y ahí practicamos Muchas cosas De que vemos en clase Como Correr la cancha Como levantar los banderines Como tenemos que pasar Los banderines Siendo asistentes Cómo debemos Mostrar la tarjeta Y después ver las jugadas Y uno hace el árbitro Me encantó Me encantó Muchachos ¿Tenemos algo más pendiente o ya estamos? ¿Estamos todo bien? Bueno, Sergio, querido Con gustazo Como siempre Gracias por venir Mirá toda la gente que trabaja Que mandamos un gran abrazo A León, a Juan Que siempre también Están ahí laburando A full Gracias, Sergio Si Dios quiere Nos estaremos viendo El martes que viene El martes que viene Nos vamos a ver A ver si retomamos el horario Si todo sale bien Sí Banfield para actualizar Antes de terminar el programa 3-0 Vence a Ciudad de Bolívar Complicado Informa Joaquín Esbroya El primer gol Alejandro Maciel A los 11 Bruno Sepulveda A los 20 Matías Nahuel González A los 41 Le dan la victoria Al equipo del Sur De la Provincia de Buenos Aires Bueno, gracias a todos Lo que hicieron posible El streaming del día de hoy Les mandamos un abrazo A todos los chicos Que laburan Como siempre en las redes sociales A Juaco Que está allí En la cancha platense A Rita En las redes sociales Leo Juli Ley Agüero Marchesi Bueno, gracias Martín Como siempre Nuestro operador Y director Gracias a Luquita Bendayán Por papi producciones En este estudio Y nos encontramos el martes que viene Para seguir viendo Nuestro fútbol interior Ah, mirá Esto lo dejo para vos, Sergio Un matécito para vos Bueno, muchísimas gracias Muchísimas gracias Va a la colección de mates Ahí está Mañana juega San Sinén a Olimpo Como dijiste, a las 4 Exactamente En la cancha de la armonía Gracias gente por estar a otro lado Nos vemos Chau, chau ¡Vamos! 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 ¡Vamos!